Estamos en el medio del barrio, se llama Carlos Cardel, cerca el Palamar, atrás de Hospital Posadas. Y los chicos están entrenando béisbol. Empecé con algunos chicos que estaban pasando mucho tiempo haciendo nada, solamente pasando tiempo en la calle. Entonces yo compré dos o tres guantes y algunas pelotas. Empecé tirando con ellos y ellos empezaron a engañarse en el juego de béisbol. Entonces yo busqué si hay competencias acá en Argentina y encontré la Liga Metropolitana, también en las provincias de Salta y Córdoba. Ellos juegan la pelota de béisbol. Nací en los Estados Unidos y vine acá hace 10 años, antes de la caída de la economía. Entonces mirando toda la necesidad de la gente, yo pensé, ¿qué puedo hacer yo a ayudar a las personas? Especialmente los chicos, porque ellos estaban pasando tiempos difíciles. Entonces yo dije, mira, yo voy a hacer todo posible para que ellos tengan una vida mejor. Yo digo a los chicos, si no hay colegio, no hay béisbol. Lo más importante es tener un futuro. Los chicos saben, si ellos no estudian, están sacando malas notas, tienen que bajar el nivel de béisbol para levantar las notas. Y tenemos también como un equipo apoyo escolar. Si alguien está faltando matemática, las cuentas naturales, sociales, lengua, tratamos de hacer todo posible para que ellos cada año puedan pasar el grado. La mayoría de los chicos viven atrás, en la casa, en el monobloc también. Y nos juntamos acá para pasar dos horas cada día entrenando.